Mi nombre es Juan Carlos Azuaje, tengo casi cuatro años aquí en Banca Amiga. En mi casa me enseñaron que uno se superaba en la vida a través del estudio, el trabajo, la honestidad, la sinceridad, la comunicación. Valores que Azuaje también enseña ahora a sus hijos, haciéndolos parte de su día a día profesional en Banca Amiga. Bueno, en mi caso particularmente, mi esposa y mis dos chamos están súper contentos. De hecho, cada vez que puedo los traigo al banco. Para crear en ellos una identidad con la institución también. A pesar de las situaciones que puedan vivirse, querer hacer las cosas bien y ocuparse de los pequeños detalles, puedes lograr que una meta, que un sueño se cumpla. Es bastante importante que tanto los que hacemos vida en el banco como los que están con nosotros se sientan identificados con Banca Amiga para que ellos sepan qué hago yo todos los días. Y básicamente, bueno, mis chamos cuando van por la calle, ven los logos de Banca Amiga o ven las propagandas, los comerciales, se ponen felices porque es el trabajo de su papá. Banca Amiga y Caraota Digital, juntos, rescatando valores.